Bueno, daros un poquito de información de cositas que ya vamos cerrando con otros colectivos para el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nos acompaña Andrés Padilla, que es el presidente del Club Deportivo de Minusport, y Juan Mariano Suárez, el presidente de Asopedia, que ellos nos van a dar más información de por qué surge esta idea y en la medida de lo que colaboramos nosotros desde las distintas áreas que participan en esta actividad. También nos acompaña Ausi de Lormo, que es la concejala de Participación Ciudadana. Y a mí lo que me toca es, por un lado, empezar agradeciendo a la asociación, tanto a Diminusport como a Sopedia, por esta buena iniciativa, una iniciativa importante, conmemorativa, sobre el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, y que en el primer momento en el que nos pidieron una reunión, aquí falta nuestro compañero Pedro Cintero, el concejal de Deportes, que por diversos motivos no ha podido venir, pero que también está implicado en esta actividad. Entonces, el primer momento en el que nosotros nos reunimos con ellos, nos pusieron lo que querían hacer, la ayuda que necesitaban desde el ayuntamiento y, por nuestra parte, por todo el ayuntamiento, concretamente por las tres áreas que estamos un poco más implicadas, pues directamente les dijimos que sí. Con lo cual, a nosotros nos toca darle las gracias por esta iniciativa tan bonita que ellos pasarán a explicaros. Pero no solamente a ellos como asociación, como junta directiva, sino a la cantidad de voluntarios que están implicados en esta actividad. Y desde el área de participación ciudadana, pues a mí lo que me toca es animar a todos los ciudadanos de Linares, a los linarenses, a que participen en esta actividad, en esta carrera que ahora ellos os explicarán. Linares tiene un potente tejido asociativo. Para nosotros es un honor y una satisfacción todas las actividades que las diferentes asociaciones organizan. Y en este caso estamos acompañados por nuestros… tenemos aquí a un lado y a otro, a la derecha y a la izquierda, dos presidentes maravillosos. Con lo cual, yo lo que me toca es, después de invitar a que participen mucho los linarenses, pues darle la palabra a ellos. Estas actividades se van a concretar en dos vertientes. Por un lado, la reunión que vamos a tener en nuestra asociación, en el salón de actos de nuestra asociación, donde una señorita o señora trabajadora va a exponer hoy por hoy qué es la mujer trabajadora. Y, por otro lado, queremos que todas las mujeres, todos los hombres, todos los ciudadanos puedan participar en una… no una carrera competitiva, sino el ayudarnos con su presencia única y exclusivamente a decir aquí estamos nosotros luchando por la mujer. Ese va a ser el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, donde va a ser la carrera en el paseo de Linarejo, únicamente la subida y bajada. Una carrera no competitiva, pero ya Andrés nos lo explicará un poquito más despacio. Y, en relación a la charla que vamos a tener en nuestra asociación, será el día 6, en vez del día 8, el día 6, viernes, a las 7 y media, me parece que habíamos concretado, a las 7 y media. Pero no podemos decir ahora mismo qué señora o qué señorita es la que nos va a hacer, porque teníamos pendientes de que nos lo confirmaran. Si es verdad, de que tenemos seguro de que se va a poder hacer. Sin más, yo le paso la palabra a Andrés para que ya nos desarrolle realmente tanto la carrera como el otro acto. Como no, a las dos concejales aquí presentes. Tengo el honor de compartir esta mesa con ellas, igual que con mi compañero Juan. Y, bueno, al señor Pedro Cintero, pues también nos hubiese gustado que hubiera estado aquí, pero por motivos que no ha podido venir, también le he trasladado mi saludo y darle la enhorabuena, porque desde el primer momento que empezamos a desarrollar esta actividad, todas han sido facilidades por las tres concejalías. Lo mismo que otras veces ha habido problemas, otras veces ha habido cosas que no se han podido hacer en esa ocasión, tanto han sido facilidades, lo cual le agradezco tanto a nivel personal como presidente del club y como presidente del colectivo al cual presido, que creo que el colectivo de los discapacitados también se merece en ese trato. Entonces, bueno, para no alargarme mucho, hablar en Linares de Diminusport creo que todos lo saben, ¿no? Hablar de deporte. Pero en una fecha tan emblemática del Día de la Mujer, dentro de Diminusport se nos ocurrió, ¿por qué no? Hacer también deporte con las mujeres, que nunca han estado excluidas en Diminusport, tanto en atletismo, como en tiro con arco, como en pietanje, cualquier actividad que hacemos. Pero para llamar la atención de las mujeres, para invitarlas a que hagan deporte, para sacarlas un poquito de su monotonía, se nos ocurrió hacer una carrera no competitiva, ¿eh? Vuelvo a repetir, no competitiva. Se trata simplemente de que las mujeres, que, ojo, no está solamente creada esta carrera para las mujeres, pueden ir acompañadas de sus hijos, de sus maridos, de cualquier tipo de colectivo, que tampoco discriminamos a ningún colectivo, sea del tipo que sea. Entonces, todos tienen las puertas abiertas y se trata solo y simplemente de darle una vuelta al paseo con nuestros amigos, con nuestras amigas, con nuestros compañeros y que la mujer se sienta visible. Que la mujer exprese lo que es y que exprese por lo que está luchando, por lo que está peleando y el respeto que se merece por parte de todos los colectivos. De ahí que la invitación es a todos, ¿no? El no va a tener tiempo es una carrera que nos juntaremos todos a la altura de la fuente de la Constitución, todos y todas, por supuesto. Desde ahí, cuando se dé la indicación, saldremos todos hacia adelante, por el interior del paseo siempre, para evitar cualquier tipo de problema, para no interferir con el tráfico, que algunos son muy delicados y no entran a comprar porque no pueden entrar con el coche, si no compraríamos algunos dentro de las tiendas con el coche. Pero bueno, que las personas podamos disfrutar ese paseo tan hermoso que tenemos, esa envidia de todos los forasteros que vienen a nuestra ciudad, pues que se pueda disfrutar y queremos que sea un día donde las camisetas, no hemos decidido todavía el color, pero las camisetas que se entreguen inunden ese paseo. Que ese color sea el color que haga que las mujeres no sea esta primera carrera, que ojalá nos veamos aquí en 20, 40 o 60 ediciones más. Digo que nos veamos porque ya algunos nos contarían, pero voy a intentarlo. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Entonces nosotros, la verdad que solamente hemos querido aportar nuestro pequeño grano de arena en este día tan importante para las mujeres, para que sepan también que DiminuSport está con ellas. Lógicamente DiminuSport, pues por el tipo de deportes que hacemos o por la jerarquía que hay en la sociedad, lo componemos hombres que mujeres, pero nosotros estamos encantados, todas las mujeres que vengan tienen las puertas abiertas en las mismas condiciones que los hombres, ¿no? Y bueno, pues desde aquí decir que sería la carrera a las 11 de la mañana. Calculamos que darle la vuelta al paseo, estamos hablando de media hora, tres cuartos de hora, donde una vez que todos hayamos hecho el recorrido, pues celebramos un manifiesto donde se apoyará el aspecto de la mujer. Deciros también que las instrucciones se van a hacer en la sede del Club Deportivo DiminuSport, donde se entregarán los dorsales. No es porque queremos que haya competición, ¿no? Más que no es por estar de llevar un pequeño control de la gente que ha querido apuntarse a esta primera carrera, donde quieren participar y que nos sirva como de lanzamiento para que en años venideros ese número vaya creciendo, vaya aumentando, pues edición tras edición, ¿no? Deciros que todo el mundo tiene cabida. Aquí no hay excusa de que yo no voy porque tengo 10 años, yo no voy porque tengo 50, yo no voy porque tengo 80, puede ir todo el mundo. Y vuelvo a repetir que ahora se hincapié todo tipo de género, todo tipo de clase social, todo tipo de colectivo, sea del tipo que sea, las puertas están abiertas para que este día todos estamos con las mujeres y les demos nuestro ánimo y les expresamos de esta manera pues su forma, nuestra forma, nuestro agradecimiento, principalmente por lo que se celebra ese día, ¿no? Y vuelvo a repetir, solamente, pues bueno, dar las gracias a las tres concejalías, bienestar social, participación ciudadana y deporte, porque desde que empezamos a plasmar esta idea todas han sido facilidades. Y solamente, pues, invitar a todos los que nos están viendo, a todos los que lean la prensa, que se animen y que el día 8 de marzo en Linares, en el paseo, a las 11 de la mañana. Muchas gracias.